Ubaldo, muy buenas noches. Aquí estamos con Ronald Castilla Brochel, el diputado del departamento del Cesar. Por el partido Verde acaba de entrar en reemplazo de Omar Benjumea. Hasta el 31 de diciembre, diputado. Sí, señor. En nombre de Dios, queriendo, por supuesto, teniendo la oportunidad de llegar a la dupa departamental y reemplazar al doctor Omar Benjumea, un diputado que creo que hizo las cosas bien. Bueno, son 18 extras exactamente. ¿Ya están los proyectos listos? ¿Ya han bajado algunos? Bueno, el señor gobernador citó a todos los diputados a 18 extras, 8 proyectos de ordenanza, de los cuales hasta la presente solo ha sido puesto a nuestra disposición un solo proyecto, que es el que trata sobre la alimentación escolar, o más conocido como el PAE. exhortamos a la mesa directiva y, por supuesto, a la Secretaría General de la Asamblea Departamental para que los demás proyectos lleguen en su momento justo para poder revisarlos y hacer adecuadamente lo que tenga que hacerse, pero con la garantía de que se va a estudiar en debida forma y no a última hora para así no aprobar o desaprobar a pupitrazo las circunstancias que son tan importantes para este departamento como los proyectos de ordenanza en esta vigencia. Bueno, lejor, ¿les dijeron cuántos proyectos más o menos serán? Sí, como lo dije anteriormente, 8 proyectos de ordenanza. Hasta ahora solo se ha bajado uno. A la espera, por supuesto, mañana estaremos exigiéndole a la mesa directiva que nos llegue los demás proyectos para estudiarlo y ser de una manera responsable poder estudiarlos en debida forma. Bueno, van trabajando rapidito entonces. Sí, señor, pero con seguridad y siendo responsables. Nosotros nos debemos... Alguien me decía, ¿por qué vas a aceptar estos 18 días? Yo le dije, nosotros los políticos obedecemos a aquellas personas que confiaron y depositaron su voto de confianza las pasadas elecciones y yo, casi 7 mil personas depositaron nuestro voto. A ellos me debo. Así fuese un día, un día íbamos a estar ahí haciendo las cosas bien porque queremos representarlos dignamente. Bueno, Ronald Castilla Brochel, diputado del departamento del Cesar por el Partido Verde, entra en reemplazo de Omar Benjumea. Son 18 extras a los cuales han sido llamados y es una palomita importante allí en la Duma Departamental.